¿Qué es la industria de la agua? Hoy en día, las industrias como por ejemplo la alimentación de bebidas o tratamiento de agua están utilizando los recursos hídricos y deponiendo de fluente de la mejor forma posible. Pero aún así, la calidad del agua disminuye. Principalmente, los contaminantes del agua son metales pesados y microorganismos. Estas empresas gastan mucho dinero en purificación de agua porque corren el riesgo de que si no purifican el agua, obtengan multas millonarias o incluso que puedan cerrar desde un punto de vista temporal o total del servicio. ¿Por qué? Se pueden producir problemáticas tanto económicas para ello o sociales. Como está el caso de la contaminación por metales pesados de alrededor de 500 niños en tanto Fagasta y Coronel. O el caso más emblemático del último tiempo que fue el caso Nosorno, donde la red de agua potable fue contaminada con petróleo. Y se demostramos ahí la vulnerabilidad de nuestros recursos hídricos a la contaminación. Esto provocó que 40.000 familias quedaran sin agua por más de 7 días. Actualmente, existen soluciones que son físicas y biológicas. Dentro de las físicas para la purificación de agua, tenemos la nanofiltración, ultrafiltración, osmosis inversa. Y en el caso de lo biológico, tenemos los lodos activados. ¿Qué pasa con estas soluciones? Las soluciones no mitigan en su 100% las actuales problemáticas de contaminación hídrica. Y a partir de eso, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Existirán nuevos materiales que vayan o potencien una solución para las actuales problemáticas hídricas que existen en Chile y el mundo? Luego de una ardua investigación, hemos llegado a una solución. Yo es lo que les vengo a presentar hoy y les presento aquí la nanocelulosa. Este es el material que va a revolucionar la actual forma en que se purifica el agua. Nosotros, como equipo, hemos obtenido dos nuevos materiales a partir de la nanocelulosa. Una membrana capaz de purificar el agua de microcarnismos hasta en un 100% basando en la norma estilena de agua potable. Y una estructura tridimensional llamada aerogel, que es capaz de absorber hasta 300 miligramos de metales pesados por gramo de nanocelulosa. ¿Qué ventajas tiene este bioproducto? Es que proviene de fuentes renovables, no contamina el proceso de elaboración, puede adquirir nuevas propiedades que potencien la eficiencia de purificación del agua y puede potenciar los actuales filtros que existen en el tema de purificación o reemplazarlo dependiendo de la aplicabilidad. ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué ganan las empresas con esto? Ganan menor costo operacional que puede diminuir hasta un 30%, aumentar la eficiencia hídrica y tenemos también que podremos una potencial solución a la vulnerabilidad de nuestros recursos hídricos a la contaminación. Y también tenemos una alternativa para mejorar la calidad del agua en zonas rurales y de sacrificio.